Escucha los mejores temas de la ganera It's a un la nitidez única a cargo de DJ Joan, insuperable Tengo como Messi Pico, luchando con esta espina Y me clavo esa mujer, posterior a su partida No quisiera recordarla ni un momento camarita Porque en verdad me lastima Y aunque trato de olvidarla, tomando entre las cantinas El dolor sigue igualito, y en forma consecutiva Me hiere profundamente, profundamente caramba Que la moral me derriba Antier me dio zarataco, me fui pa'l bar de la esquina Y de pura caña blanca me tomé cuatro pimpinas Después regresé a la casa, que cosa tan negativa Vivir entre esos recuerdos que me ahogan y me dominan Y que me ponen loquito como con una fatiga También me pasó una cosa que usted no se la imagina Tenía el cuatro en el chinchorro, rascado me le aconte arriba No es pa' tu rey al momento, se me entristeció la rima Me callaron los cordones, se engudecieron las primas Figúrense como ando que ya no valgo un bolívar La última fotografía que me quedaba de ti Ayer con melancolía y con rabia la rompí Eso de antes de romperla miles de besos le di Y dejé un charco en la tierra con el llanto que vertí Y después que la escritillé, la zumbí al agua y me fui La última fotografía que me quedaba de ti Ayer con melancolía y con rabia la rompí Eso de antes de romperla miles de besos le di Y dejé un charco en la tierra con el llanto que vertí Y después que la escritillé, la zumbí al agua y me fui Fue el más duro de este engaño que aquí en el alma sufrí Al ver pasados los años buscando loco y no vi Una huella hacia tu rumbo casi que me convertí En un perro vagabundo pero no te conseguí Haciendo mis reflexiones solitario concluí Y en un raudal de emociones del día en que te conocí Me enchumbé y tú me cubriste con tu amor y freguesí Y allí sentí que sentiste lo mismo que yo sentí Team New Evolution Team Alto Rango de Ciudad Guayana Star Music Inversiones Irving Producciones Ansel Flores Ángel Flores Producciones SR Company Memes Mix Página Militequera Producciones José Ángel Campos Producciones Cheofine Producciones Melena La última fotografía que me quedaba de ti Me hizo pensar en las vías para marcharme de aquí Aquí estoy con mi caballo bajo este fotoperí Pensando que viene mayo que lloverá y la perdí Que en mi chinchorro no me hable, tu ausencia me hace morir La última fotografía que me quedaba de ti Me hizo pensar en las vías para marcharme de aquí Aquí estoy con mi caballo bajo este fotoperí Pensando que viene mayo que lloverá y la perdí Que en mi chinchorro no me hable, tu ausencia me hace morir Sabana, sabana inmensa donde yo me crié y nací Me dejó de recompensa la batalla que perdí Y eso que me lo avisaste, la mañana que partí Que tú miré hasta la rastra, pero yo no te creí Sabana linda y querida, gracias por tratarme así Y a ti mujer consentida, me vine y fui a despedir Aunque con el pecho roto, solo te quiero decir Que como rompe esta foto, me voy a olvidar de ti It's a un, la nitidez única Esa que viste de azul No la señales porque pueden maltratarla Tiene un lindo corazón Y ante todo es una dama que quiso hacer con su vida Lo que le cayera en cama Esa que viste de azul No la señales porque pueden maltratarla Tiene un lindo corazón Y ante todo es una dama que quiso hacer con su vida Lo que le cayera en cama Oh santo Dios Está en tus manos el tener que perdonarla A mí también Si es que pequé por quererla y adorarla Pero no me arrepiento Después de todo el corazón es el que manda Soy tan feliz Hoy conocí el amor grande que buscaba Tan solo ella Prendió mi hoguera con calor de sus entrañas Me llenó de inquietud E iluminó el sendero de mi alma DJ Joan Y aquí se cantaba Insuperable Era por verte feliz Insuperable Por querer imaginar Esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame darte calor Déjame amarte Que quiero amar En un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor, también me han hecho sufrir No digas que es igual y diferente, mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente, porque sobre el abismo hice un puente para ti Para ti, oh para ti En una barra de un bar sin motivo de brindar, tomé la copa en la mano envuelto en mi soledad It's out Prisionero en la desdicha, fingiendo alguna sonrisa tal vez para no llorar En una barra de un bar sin motivo de brindar, tomé la copa en la mano envuelto en mi soledad Prisionero en la desdicha, fingiendo alguna sonrisa tal vez para no llorar Pensaba en lo que tenía y en lo que hoy ya no tengo y que nunca volverá Aferrado a los recuerdos, añorando tiempos viejos de tanta felicidad Esos momentos felices de tan bonitos matices que se quedaron atrás Quisiera retrocederlos para vivirlos de nuevo por toda una eternidad Angel, Joan, adiós brisita llanera, el insuperable, perfumada con más tranto, le sobra clase Adiós garza veranera, caminito y lirio blanco, adiós espuma viajera Dale un abrazo al remanso, para holanda sabanera Tú sabes de mi quebranto Quebranto porque mañana muy tempranito me marcho Me voy para no sé dónde y voy a andar no sé cuánto cargando en mi corazón Las cosas criollas del campo, el canto de ordeñador De madrugada y descalzo, sumergido en el tesoro De olor a ganado y pasto Me voy porque necesito poner tu nombre muy alto En oriente y en el centro, los Andes, tierra del canto Por allá en el catatumbo, donde se aprecia el relámpago Pero te juro a mi llano, de rodillas por Dios santo Que así me vaya muy lejos, de mi pecho no se arranco De nuevo volví a creer, volví a caer en las redes del amor Pero esta vez compadrito, lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor De nuevo volví a creer, volví a caer en las redes del amor Pero esta vez compadrito, lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor Ay, 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 porque la mujer que amaba Se fue sin decirme nada, sin darme una explicación Tralalalai, ese día de su partida Sentí que mi pobre vida había perdido el valor Con razón leo en la prensa y veo en televisión De que uno se pega un tiro y otro toma gran bonzón Otro seguindo de un balón Por la desesperación de no poder retener a su pimpollo en botón Yo sé que el dolor es fuerte, pero no les doy razón Para que tomen así esa central decisión Lo que sí me quedó claro Y llegué a la conclusión de que un guayabo no mata Pero a correr el corazón El tiempo es quien lo decide y no se te olvide Y el tiempo es obra de Dios Tal vez mañana me olvides O tal vez te olvide yo Que el tiempo es quien lo decide y no se te olvide Y el tiempo es obra de Dios Tal vez fuimos dos extraños Que la vida nos unió Y al desechar de ese engaño el amor proliferó Y al correr de los años nuestro jardín floreció Trayéndonos un buen baño de dicha para los dos Y en el presente bendigo Amor querido Todo lo que nos pasó Y el habernos conocido Por algo así sucedió Tú eras el puerto perdido Donde mi barco atracó Yo el marinero rendido En tu brazo descansó Y para qué voy a mentir Si lo sabe todo el mundo Que te quise, que te quiero Y siempre te voy a querer ¿Para qué voy a mentir? Si he caído en lo profundo De un abismo sin salida Por amarte a ti mujer ¿Para qué voy a mentir? Si lo sabe todo el mundo Que te quise, que te quiero Y siempre te voy a querer ¿Para qué voy a mentir? Si he caído en lo profundo De un abismo sin salida Por amarte a ti mujer Mi vida es beber Mi vida es beber Embriagarme casi a diario Cuando miro el calendario Mis ojos buscan el día Mala ya sea Se marchó la vida mía Se fue lo que más quería Aquella tarde de mayo Me dejó solo en el llano Lleno de melancolía Mala ya sea Se marchó la vida mía Se fue lo que más quería Aquella tarde de mayo Me dejó solo en el llano Lleno de melancolía Y ya, 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 ya Un atardecer llanero Le pone al paisaje un toque Insuperable Y hace más lindo el sendero Pa' que la vista lo enfoque Un atardecer llanero Le pone al paisaje un toque Y hace más lindo el sendero Pa' que la vista lo enfoque Cruza un atajo el estero Seguida por su padrote Grita un carro a un lastimero Los cuires van en cambote La chiricoca en el caño Le da un concierto al mogote Y un gorro allá en el rebaño Deja escuchar su gañote Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero La nitidez sonica Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Deme una de ventarrón De pecho de tablo pampero Cerveza un dieciocho años Que beber es lo que quiero No se preocupe por plata Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra por mesonero Debes de tener guindao En la cantina empolvao Un cuatro serenatero Vaya búsquelo y lo trae Pa' que vea como se cae De la pea un parrandero Debes de tener guindao Debes de tener guindao En la cantina empolvao Un cuatro serenatero Vaya y búsquelo enseguida Pa' que vea como una herida Hace llorar a un coplero No estoy llorando de gratis Ni borracho porque quiero Estoy borracho y llorando Por un amor verdadero Que jamás quiso aceptar Que yo fuera un parrandero Pero parrandero soy Así nací, así me muero Yo no niego que la amo Porque bastante la quiero Pero si cierra su puerta Debe abrirse otro tranquero En silencio En silencio DJ Joan He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Que pesa El insuperable Sin un quedado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal En silencio La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta Y que le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta Y que le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Aquí va un llanero alegre Un rumbo a la torre Ando a un puño he ganado Una vaquería que traigo Que me la habían encargado Hoy mismo voy a entregarla Mi trabajo a terminar Hipzón Apíname de los reales Mi Dios bendito Pienso llegarme al poblado A comprar ropita nueva Buen sombrero Y un mercado Medicina pa'l caballo Chimosito Y amizado La bargata no me importa Porque siempre me ha gustado Sentir en la mañanita Lo frío del pasto mojado Y uno al llanero descalzo Me siente regocijado Labrándose la destina Con el cuchillo amolado Tengo que ir a la cantina Donde escucho entervezado Un pasaje que me pone Los ojos aguarapado Cuando pienso en la muchacha De quien vivo enamorado Es la hija del dueño de ato Donde siempre he trabajado Las tardes grises de junio Que el sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio Con el pensamiento lejo Bendito Huayta Camino Guardián del sendero viejo No lloro por mi destino Soy yo soy por lo que vejo Las tardes grises de junio Del sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio Con el pensamiento lejo Bendito Huayta Camino Guardián del sendero viejo No lloro por mi destino Soy yo soy por lo que vejo El noble rancho de Palma Con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma Y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre Hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre Su fernura y su consejo Avelcura El noble rancho de Palma Con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma Y con ellas me acotejo Y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre Hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre Su fernura y su consejo Avel Durán El diseñador gráfico Cada día avivamos Este fuego que nos une y es pecado Cada día avivamos Este fuego que nos une y es pecado Ironía Ironía de la vida Que mala jugada del destino Pues nos vimos En el momento En el sitio equivocado Tu soltera bonita y yo casado Ironía de la vida Que mala jugada del destino Pues nos vimos En el momento En el sitio equivocado Tu soltera bonita y yo casado Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No van a hablar Seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No van a hablar Porque seríamos felices Estas son las mezclas de Estas son las mezclas de DJ Joan Insuperable Qué problemático es Enamorarse Lindo si mucho es El amor Cuando es correspondido Se te cambian Se te cambian Los sentidos Lo precavido Se va también Son las cosas Del querer Me es difícil Comprender Qué problemático Es Enamorarse Lindo si mucho es El amor Cuando es correspondido Se te cambian Los sentidos Lo precavido Se va también Son las cosas Del querer Me es difícil Comprender Y se te cambiará La vida Y llegarán Más fácil Los sueños Y pensarás Dónde está Qué hace Que no está Conmigo Y se te cambiará La vida Y llegarán Más fácil Los sueños Y pensarás Dónde está Qué hace Que no está Conmigo Te borraré De mi mente Te sacaré De mi alma Te arrancaré De mi pecho Sé que va a ser Muy difícil Claro que va a ser Difícil Porque estás Metida Muy dentro Te borraré De mi mente Te sacaré De mi alma Te arrancaré De mi pecho Sé que va a ser Muy difícil Claro que va a ser Difícil Porque estás Metida Muy dentro Pero tengo Que olvidarte Y en realidad Lo lamento Por mi pobre corazón Hoy mal herido Y desecho Que se ha empeñado En amarte Debía Bromarlo Por eso Porque él fue quien se empeñó En que te tuviera Precio Pero como el condenado Es órgano De mi cuerpo Al él sufrir Yo también Siento los mismos Efectos Si tengo que Trasplantármelo Para matar Este despecho Me lo quito Y me pondré Un corazón De concreto Suéltalo Suéltalo Desde Ciudad Guayana Y Saulo Desde Ciudad Guayana En mi Venezuela linda No hay una vaina Más criolla Que comer Bagrialiñado Con cilantro Ajo y cebolla Ver en el campano Parotereca Y pescado con boya Y en tiempo En Semana Santa Como se quiebra la olla En mi Venezuela linda No hay una vaina Más criolla Que ver una vaca vieja Cuando en el barro Se atoya Oír un seis por derecho En voz de Mayra La Criolla Y escucha Contrapuntamente El genísimo El pongo ya En barriola Mejoro Pozancú Vámonos Canoa Mejorando Y Jay Joan Y Minus Esperado No hay una vaina Más criolla Que gine Tiar un caballo Ver pelear Un perro negro Criollo Como un perro vallo Aguilera Con gamarra Jalando Ganó Poel tallo Adelco Y el gordo Hurtado Jugando Una peli a gallo No hay una vaina Más criolla Que un lirio Blanco De mayo Rollado De garzas Blancas A las costas De cotallo Ver pelear Un toro Padre Toro Feliz Del tocallo Y un samán En la colina Partido En dos Por un rangallo Compadre José Barreto Dígale Rafael Castillo Que me arregle El canaguay El sambo Y el amarillo Eso sí Que piquen bien Y corten Con los cuchillos No hay una vaina Más criolla Que un llanero Y su amalaya Ver un cuarenta Yamaha Acelerado Por la guaya Oír un par De copleros Pelear Por la letra Haya Que ninguno De los dos Recule Yo tire la toalla No hay una vaina Más criolla Que ver una yegua Vaya Lampiendo el ombligo A su hijo Cuando el gusano Lo estraya Oír el aire De un llanero Cuando la soga Lo talla El bocarte Villanueva Y el mamá De José De un llanero De un llanero De un llanero Hay una tierra En mi tierra Donde se baila Apretao Baila la vieja Y el viejo Baila el pavo Y la pavita Sin mirar Para los lados No zapatea Juanmimba Cuando está Medio entonao Báilalo tú Mi morena Báilalo tú Mi cadira Báilalo tú Mi negrita Mi moroco Espellejao Hay una tierra En mi tierra Donde se baila Apretao Baila la vieja Y el viejo Baila el pavo Y la pavita Sin mirar Para los lados No zapatea Juanmimba Cuando está Medio entonao Báilalo tú Mi morena Báilalo tú Mi catira Báilalo tú Mi negrita Mi moroco Espellejao A punte Suela Lo remite El buen llanero Y el forastero Se siente Identificado De medianoche Hasta que viene Amaneciendo De tardecita Con el sol De los venados Trae muchachos La camasa Que el polvo Está alborotado Échale agua Que se aplane No te quedes Ahí parado Están llegando Más parejas Y es que lo bueno En la fiesta Todavía no ha comenzado Trae muchachos La camasa Que el polvo Está alborotado Échale agua Que se aplane No te quedes Ahí parado Están llegando Más parejas Y es que lo bueno La fiesta Todavía no ha comenzado Es que lo bueno Más parejas Hay una tierra en mi tierra donde el joropo es el rey Canta el vago Petenciero, la mujer del acetado y el zapito en el jagüey Cántamelo Mayullita en la hamaca del caney Ese joropo sabroso que lo cantó ese Antonio Pa' que bailara Bolívar en una noche sin ley Hay una tierra en mi tierra donde el joropo es el rey Canta el vago Petenciero, la mujer del acetado y el zapito en el jagüey Cántamelo Mayullita en la hamaca del caney Ese joropo sabroso que lo cantó ese Antonio Pa' que bailara Bolívar en una noche sin ley A final cuatro con papel y cántese una Pero ante todo búsquese algo pa' beber Miren el cielo, la carita de la luna Se ha puesto triste y es que quiere amanecer Ese valle de la Pascua donde se aprende a querer Ese ritmo contagioso que nos llena de placer Que además es patrimonio santo, Dios corre al demonio que no se venga a meter Ese valle de la Pascua donde se aprende a querer Ese ritmo contagioso que nos llena de placer Que además es patrimonio santo, Dios corre al demonio que no se venga a meter